¡Largaron la novena y última carrera! Última ubicación para el 7, Music Box ganando la L, el número 9, Comac. Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro. Gran fija, estirar la cabeza de ventaja, lo se ha abierto. Gato coronado al pescuezo por fuera, viene corriendo el competidor. Número 13, Hotline, cuerpo y cuarto, adentro lo viene haciendo Copérnico. Medio cuerpo por fuera, está ubicado el competidor Cozumel. Dos cuerpos, viene corriendo, Cachetan Reddy a la cabeza, está ubicado el competidor. Comac al pescuezo adentro, Music Box, a la cabeza por fuera, corre. Viene ahí en los últimos 600 metros, por dentro viene corriendo el competidor. Número 13, Hotline, corre con dos cuerpos de ventaja. Lo sigue Gran fija, cuerpo y cuarto abierto, está ubicado Gandhi. A la cabeza por dentro, corre Gato Colorado, los últimos 400. Comienzan a molcar el codo, no es la última. Ya están en la recta final. Vienen peleando y ganan el envío adentro. Gran fija, estiró medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera. El competidor, Hotline, tercera ubicación por dentro. Para el número 14, Gandhi, en los últimos 150 metros por dentro. Gran fija, lo sigue por fuera. El competidor, Hotline, en los últimos 70 metros, siempre Gran fija. Adelante, cuerpo y medio, lo sigue abierto. Hotline, 30 metros para el disco, el dos Gran fija, ganó la última. Y cruzaron el disco.